¿Qué pasa con los trabajadores organizados? Ningún gobierno nos ha regalado nada. Todos los derechos conquistados, todas las mejoras salariales, todas las reivindicaciones que hemos obtenido han sido gracias a la lucha. La diferencia está en un contexto donde de repente se respeta, donde veníamos acostumbrados a que se respeten nuestras organizaciones, a que se respeten nuestros derechos, a estar ahora en un contexto donde muchos de nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años encima, no nos sentimos sorprendidos porque a esta gente que está ahora ya los conocemos. Sabemos que los mejores sindicatos para ellos son los que no existen, o son los sindicatos domesticados, los débiles, los de cara contra el piso. Eso no lo van a encontrar. No lo van a encontrar en el PICNT, no lo van a encontrar en el ZUNCA, no lo van a encontrar en ninguna otra organización sindical clasista que se precie de tal. Y por eso quieren no solo atropellar nuestros derechos, sino también atropellar nuestra organización, criminalizar la protesta, regular la huelga, regular la organización sindical. Con ese proyecto de ley nefasto que presentó cabildo abierto y que esperemos no tenga andamiento en el Parlamento, pero que seguro en las calles no va a tener andamiento porque todos y cada uno de nosotros lo vamos a enfrentar y no vamos a dejar que eso suceda. Por lo tanto, la confianza en el futuro de que mientras tengamos clase obrera organizada, clase obrera consciente, sabedora, conocedora de su historia, sabedora de lo que le cuesta conseguir lo que ha obtenido y por lo tanto no lo va a regalar, mientras tengamos esa clase obrera organizada en este país, ellos no van a pasar. Nosotros vamos a estar a la altura, vamos a estar a la talla, vamos a dar una dura batalla, porque además, si a los trabajadores, como decimos siempre, le va bien, al pueblo le va bien. Por eso es muy importante este acto, fundamentalmente por el tema de la defensa de la negociación colectiva, porque defender, además de la negociación colectiva, es defender la democracia en nuestro país. Como defender y seguir reivindicando que haya memoria, verdad y justicia, también es un aporte inmenso a la democracia en nuestro país. Por eso nada, saludarlos brevemente, saber que cuentan con nosotros, sabemos, bueno, además, hemos visto la solidaridad desplegada de los compañeros del ZUNCA hacia sus propios compañeros, con esas canastas fabulosas que las pudimos ver y de las que nos enorgullecemos en tanto trabajadores organizados, pero decirles además que acá en el plenario, en el PICNT Soriano, en Mercedes, estamos todos los sábados reunidos también desplegando solidaridad, recibiendo y repartiendo solidaridad en canastas de alimentos, en ropa. Entonces, estamos a la orden para todos aquellos que puedan estar necesitando algún tipo de ayuda. Arriba los que luchan, compañeros, nos vemos en un ratito en el memorial y cuenten con nosotros, así como nosotros sabemos que podemos contar con ustedes.